Ay de tanto pedirle, ay de tanto suplicarle a mi Dios Y dijo que tu sueño, esa te la garantizo yo Ay confiador y engreído, con la hembra que me mandó el Señor Me jure quererla y dejar de ser conquistador Pero con el tiempo cual sería mi aspiración Lo que hizo la negra, la que me mató el creador Lo que hizo la negra, la que me mató el creador Y a mi Dios también me engañan Eres al fin A mi Dios también me fallan Eres al fin Y primero con la manzana Eres al fin Y ahora a mi novia le falta Eres al fin Eres al fin Y que no les pase igual Ricky ¡Vamos, mula! Ay de tantos, chicaños Yo tuve que invocarme a mi Dios Tú que eres tan sabio Ya debes tener mi solución Y me dijo en mis sueños Ella puede ser tu salvación Que sería, es linda Y es muy digna de mi devoción Pero al poco tiempo de esa limpia relación Sorprendí a mi negra La que me mató el creador Sorprendí a la negra La que Dios me comentó Y a mi Dios también me engañan Eres al fin A mi Dios también me fallan Eres al fin Hay primero con la manzana Eres al fin Y ahora a ti novia le falta Eres al fin Eres Eres al fin Eres Eres al fin Alano Sánchez Esquello Y Andy Rosado ¡Vaya! Mara Pepe Y Sebasado Y Santa Mejía ¡Hola! Ay, triste conmigo Al otro día me dijo el creador Disculpa Que le caigo Con vuestra recomendación Ay, yo me había olvidado De la gracia que ayer La mujer me tenía Tramado Con tanto reso Que era fiel Lo que hizo tu negra Aquí tiene que responder Pero ayer en la tierra Yo no me vuelvo a meter Pero ayer en la tierra Yo no me vuelvo a meter Y a mi Dios también me engañan Eres al fin A mi Dios también me fallan Eres al fin Primero con la manzana Eres al fin Y ahora a mí novia le falta Eres al fin Eres 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 al fin Eres 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 al fin Fuentes medidas y a tu compañeras Comenciando Comenciando